Abrazame Que caiga mi ropa en el suelo y me vista tu piel Abrazame en esta misma habitación Donde una vez nos olvidamos del pudor Abrazame y vamos a este instante hoy No entregues tan solo tu cuerpo, dame tu amor Que triste ser tu amante por un día nada más Esperando el sol y tu partida Si te vas, no corras las cortinas por favor Quiero perdurre de nuestra vida Cuando se ponga el sol Abrázame La noche está por comenzar Abrázame No esperes ni un minuto más Abrázame Y búscame en la oscuridad Calienta mis sábanas frías antes de marchar Que triste ser tu amante por un día nada más Esperando el sol y tu partida Si te vas, no corras las cortinas por favor Quiero perdurre de nuestra vida Cuando se ponga el sol Cuando se ponga el sol Abrázame Abrázame Esta será la última vez Que caiga mi ropa en el suelo y me vista tu piel Cuando se ponga el sol Cuando se ponga el sol Amame Amame de veras No me utilices una noche Amor mío No quiero ser tu pasatiempo preferido No pido nada Solo amame Y amame Y amame en tu vida En cada instante de tu día y tu jornada No solamente en una cita en la semana Como las otras que tú amas Si me vas a abandonar No dudes más Yo te dejo nuevamente en libertad Si no puedes Amor mío amar Con todo Sé tú mismo Y no te mientas nunca más Y amame de veras Como se aman A las cosas verdaderas No quiero ser un hombre más En tu libreta Yo no exijo nada Solo amame Y amame en tus sueños Y si no puedes Déjame Que al menos sueñe Que solo yo soy Tu camino y tu morada Que solo yo soy La que amas Si me vas a abandonar No dudes más No dudes más Yo te dejo nuevamente en libertad Si no puedes Amor mío amar Con todo Sé tú mismo Y no te mientas nunca más Y amame de veras No me utilices Una noche Amor mío Yo no lo quiero ser Tu pasatiempo preferido No exijo nada Solo amame No pido nada Solo amame Quiero contarte este amargo dolor Como decirte que extraño tu voz Como explicar que es difícil vivir Solo quisiera que estés junto a mí Verte jugar Y verte reír Gota tras gota De mí me olvidé Y siempre tus ojos preguntan por qué Desde el abismo es todo tan gris Es mi manera de sobrevivir Quiero olvidar Quiero volver a empezar Ay, si yo fuera capaz de luchar Y tu alma de niño me hiciera volar De tantas cosas podría escapar Si me enseñaras tu forma de amar Quiero contarte este amargo dolor Y cómo decirte que extraño tu voz Y cómo explicar que es difícil vivir Solo quisiera que estés junto a mí Quiero olvidar Quiero volver a empezar Lo perdonar Lo perdonar Lo perdonar